Por último, vuelvo a hablar de Tesla. Y es que los amigos de Tesla han hecho unos cambios en las condiciones de la garantía de las baterías. Y bueno, no solo de la batería, de todo el sistema de propulsión. Batería, más inversor, más motor eléctrico, en todos los modelos. ¿Qué cambios ha hecho Tesla? Anteriormente, cuando tú comprabas un Tesla Model S o un Tesla Model X, venía con 8 años de garantía con kilómetros ilimitados. Salvo que hubieras comprado la versión de 60 kilovatios hora del Tesla Model S hasta finales de 2014. En ese caso, la batería de 60 kilovatios hora también tenía un límite de 8 años en su garantía, pero no con kilómetros ilimitados. Esa vez tenía 200.000 kilómetros. Lo primero que tú fueras a cumplir, tus 200.000 kilómetros o tus 8 años, y ahí terminaba la garantía del sistema de propulsión. Batería, motor, inversor. Pero los que no tuviesen batería de 60 kilovatios hora, kilómetros ilimitados. Y cuando sacó Tesla Model 3, pusieron en marcha un sistema un poco diferente. Con los Standard y Standard Plus, le metieron una garantía de 8 años o, que lo voy a mirar en pantalla para no equivocarme, cuántos kilómetros eran, o 160.000 kilómetros, mientras que a las versiones Long Range y Performance le aumentaron los 160.000 kilómetros y dijeron, venga, 8 años y 200.000 kilómetros. Pero eso sí, novedad, garantizaban un 70% de la capacidad original de la batería. Bien, ¿qué ha cambiado a partir de ahora Tesla? Pues respecto al Model 3, nada. Bésicamente, simplemente ha dicho que el Model Y, lo mismo. Standard y Standard Range, 160.000 kilómetros u 8 años, con 70% garantizado. Que es un Long Range o un Performance, un Gran Autonomía o un Performance, sea Model 3 o sea Model Y, 200.000 kilómetros, 8 años y 70%. Todo eso ha quedado igual, solo han añadido el Model Y. Ahora bien, en el Model S y en el Model X han hecho cambios y han dicho, mira, ahora os vamos a asegurar también que vuestra garantía aplica para una capacidad de 70%. Mientras tu batería retenga hasta el 70% de su capacidad, entonces estás bien. Si cae por debajo del 70, te la cambio o te la reparo o te la modifico. Te la pongo al día, lo que tenga que hacer Tesla, para cumplir con las condiciones de la garantía. Pero, porque esto de que ahora ya por fin digan, eh, 70%, eso es un paso adelante, es una mejora. Ya sabes a qué atenerte. Antes no sabías, antes podías tener tu batería completamente degradada, yo que sé, al 60%. Y podían decir, no, esto es normal, no tenías donde acogerte. Ahora ya sí, contractualmente, en un papelito escrito o firmado, viene el 70%. Esto ayuda. Pero los Model S y Model X antes no tenían límite de kilómetros en esa garantía. Y ahora Tesla les ha puesto límite de kilómetros. Ahora han dicho que 250.000 kilómetros, con ese 70% y 8 años. A excepción del de 60 kilovatios hora, que ya sabéis, antes tenía un límite de 200.000, pues ahora han dicho, venga, 250.000, como los demás. Pero al de 60 kilovatios hora, de los años 2013, 2014, a ese no le pongo un porcentaje. Preguntad la Tesla, chicos, yo qué queréis que os diga. En fin, aquí un poco una de cal y una de arena, ¿no? Pero el tema, sobre todo interesante, viendo la letra pequeña de este cambio de garantía, es que ahora te añaden que los cambios de software, las actualizaciones de software en el sistema de control de la batería, de gestión, el BMS, Battery Management System. Ya sabéis, algunos propietarios lo habéis notado, te actualizan la versión de software y de repente, donde te decía 400, ahora el coche te dice 395. Y tú, pero, pero, ¿qué habéis hecho? Pues eso, dicen que no, que dejemos de marear la perdiz, eso no implica ningún cambio en la garantía ni nada. Que eso son, es una cifra que te estima el sistema y que ellos pueden, por software, limitar por arriba, por abajo, reducir, etcétera, de manera que protejan tu batería. Y que eso no entra dentro del cálculo del 70%. Y esto ya, hay mucha gente a la que no le va a gustar, ¿verdad? Si os paráis a pensar, realmente estamos siempre como hiperobsesionados con esa cifra. Y esa cifra no es más que una estimación. El sistema del coche te puede estimar 400 kilómetros, pero al final eso va a depender de la temperatura, de la orografía, del clima, de cómo conduzcas. Y esos 400 kilómetros, tú los puedes transformar en 450 kilómetros reales y al día siguiente 300. Porque ha cambiado la forma de conducir o el trayecto o la temperatura o lo que sea. Así que al final, lo que dicen siempre en los foros, ¿no? Lo mejor es ponerlo en porcentaje y olvidarse y disfrutar. Porque el coche tiene autonomía para largo. Pero bueno, estos son los cambios que quería comentaros. ¡Suscríbete al canal!